La manga de evacuación es un sistema para edificios altos que puede salvar vidas durante una emergencia. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás. Servicios de cómputo, redes e internet. Con los terremotos de México y en Japón, se recuerda que siempre es necesaria la prevención ante cualquier desastre. Y, si uno vive en un edificio de más de un piso, el tiempo es muy limitado para evacuar de manera inmediata. Para un terremoto u otra emergencia similar existen algunas soluciones. Una de ellas es la manga salvadora o manga de tecnología alemana. Este es un mecanismo de escape que permite descender desde una altura de más de 50 metros en menos de un minuto. Más de 45 personas se pueden deslizar en simultánea desde esta manga que puede llegar a medir el equivalente a un edificio de 16 pisos. Más de 5.000 mangas ya han sido instaladas en 114 países sin reportar de una sola falla. Con esta se puede realizar una autoevacuación, aunque debe ser usado como último recurso en caso de terremoto. La manga se puede guardar en un metro cuadrado, se puede desplegar muy rápido y es de material antiinflamable y opaco. Esto sirve para evitar que las personas entren en pánico al no ver al exterior de la manga. La velocidad de caída es de aproximadamente 2 metros por segundo. El diseño de la manga es helicoidal y espiral. De esa forma se reduce la velocidad de caída a manera de deslizamiento, según el fabricante. De una altura de 30 metros pueden autoevacuarse hasta 10 personas en 2 minutos. Recuerde, la mayor causa de los desastres que se generan por un fenómeno natural es la falta de cultura y de prevención.